Somos Delirio Rock, banda conformada por tres personas, aquí a mi lado Leandro Arnole en bajo, César Resec en batería y yo Esteban Balsa en voz y guitarra. Hasta ahora somos siempre la misma formación, desde sus inicios en 2018. Y bueno, desde entonces estuvimos alternando un poquito épocas tocando y otras por ahí detenidos, porque yo estaba o no estaba en San Carlos y ahora llegamos con nuevo material grabado. Bueno, qué bueno que por ahí el tiempo de pandemia, que produjo un parate en todo lo que es los artistas, en todas las bandas que vivían de sus presentaciones en eventos sociales y que no lo pueden hacer, pero qué bueno que hayan podido aprovecharlo para generar material nuevo. Sí, nosotros en febrero, mira que vos volviste. En febrero volvió. Sí, en febrero que volvió él aprovechamos y nos metimos a terminar de arreglar las canciones que teníamos y meter un par de canciones más, así presentar primeramente estos cuatro temas y ahora vamos a ver en esta semana de grabar otros cuatro más. Bueno, para que la gente ya tenga un adelanto, estamos hablando de cuatro temas y bueno, en qué consiste, qué temas son, qué pista podemos dar acerca del material con el que se van a encontrar cuando puedan escucharlo. Son cuatro temas de autoridad propia, obviamente, y lo podemos encontrar en YouTube, en la página de Delirio Rock y los cuatro temas se llama uno, ¿Quién diría? Héroes, que es un tema que ya veníamos arrastrando. Un homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, ese es quizá el tema más viejo de todos. Como dijo él, ¿Quién diría? Pecado, pasajeros, otra de las canciones nuestras. Y finalmente, ¿Cuándo vuelva? Ya vamos a estar grabando cuatro temas más y en total van a conformar un álbum de ocho canciones. Todos esos temas fueron grabados en un estudio acá en San Carlos Centro del Tripa Tribisono que es baterista de otra banda bastante conocida acá, Rompe Vacío. Y la grabación estuvo a cargo de Pablo Allinger, que la verdad que hizo un trabajo fantástico tanto en la grabación, mezcla y masterización de los temas. Bueno, qué bueno que bandas sancarlinas puedan también aprovechar espacios de los mismos sancarlinos para grabar y que ya puedan disfrutarse, ¿No? Sus temas de autoría propia, que también eso es para destacar. Sí, sí. Hablando de eso también queríamos agradecer también a los chicos, a Pablo y al Tripa, por la buena onda que tuvieron ese día que tuvimos grabación y por ser primero de mayo, el día que grabamos, por la buena onda que le puso y por ayudarnos también a arreglar un poco también ahí a último momento los temas y tirarnos un par de tips. Un par de tips muy interesantes. Y fue una jornada maratónica, se grabaron las cuatro canciones, una jornada que arrancó ese primero de mayo bien temprano y se terminó a la noche y la verdad que el resultado quedó, quedamos muy satisfechos con el resultado después de todo ese laburo. Bueno, y ahora se espera otra jornada también de grabación de otros cuatro temas que ya tienen fecha de grabación o por lo pronto están presentando estos cuatro y se queda abierta la puerta para estos próximos cuatro temas nuevos. Y estos cuatro temas los vamos a estar grabando dentro de la próxima semana. La idea es hacerlo, si no puede ser completo todo este próximo sábado, repartido durante la próxima semana para tener el material terminado quizás de acá a 15 días. Bueno, y obviamente no se habla de presentaciones en eventos sociales, pero ¿han pensado a lo largo del año algún streaming, alguna presentación virtual? Por el momento no, porque ahora Esteban, ahora en junio, se vuelve allá a Ushuaia y por el momento vamos a estar en stand-by con César y ver si podemos conseguir algún otro chico que cante y que toque la guitarra o esperar que vuelva él. Bueno chicos, muchas felicitaciones por este nuevo material. Recordamos entonces el canal de YouTube para todos aquellos que quieran ver y escuchar estos nuevos temas. ¿Dónde los pueden encontrar? Ahora mismo lo pueden encontrar en YouTube como Delirio Rock. Ahí van a encontrar los cuatro temas subidos y también un video especial con algunas tomas detrás de cámara de cómo fue la grabación.